Luego de 10 días de haber iniciado una huelga indefinida en contra del Gobierno Central exigiendo la defensa de la Ley de Carrera del Trabajador Judicial, homologación de remuneraciones del personal CAS y la nueva escala remunerativa de los trabajadores del Poder Judicial, esta mañana, Luis Alberto Acuña Gil, dirigente del Sindicato del Poder Judicial San Martín, señaló que ayer en horas de la tarde, los dirigentes nacionales determinaron suspender la huelga debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó en parte su plataforma de lucha. El día de ayer, en la reunión que se ha tenido con el MEF y con el Poder Judicial, los dirigentes del Comité Nacional de la Lucha han pedido por conveniente firmar un acta de solución, de suspensión de la huelga, acordándose varios puntos y por esa razón es que el día de hoy nos encontramos laborando. Entonces, ¿es suspensión? Exactamente. El acta es un acta de suspensión de la huelga, porque lo que se ha firmado es un acuerdo, un compromiso, pero ese compromiso tiene que verse, hacerse efectivo a través de un decreto suplente. ¿Ya sabe qué es lo que les ha ofrecido el Estado? Bueno, básicamente es el aumento que fluctúa entre 900 soles para el profesional 1 y de 250 soles para la auxiliar, que es el mínimo. Lo otro es un aumento para los servidores casas que ganan menos de 2.000 soles. Devolución, primero, descuento de horas. Hay puntos en los que, a pesar de que ya estamos laborando, no entendemos y no comprendemos por qué es que se ha firmado un acta de solución cuando hay puntos que son controvertidos e incluso negativos hacia nosotros. Asimismo, el conocido dirigente de los trabajadores del Poder Judicial dijo que esta negociación representa gran avance para sus demás compañeros, porque incluso los que están mediante la modalidad de CAS serán contratados todo el periodo 2020. Hay puntos en los que no concordamos, pero en realidad la mayoría es la que hace la fuerza y ya la mayoría está laborando. ¿En el caso del personal CAS, en el cual se mantiene? El personal CAS se ha logrado para ellos, como les digo, un aumento de hasta 650 soles. Básicamente eso mejora el sueldo de los señores vigilantes. Se ha logrado también que puedan firmar durante todo el año, o sea, todo el periodo fiscal que es del año 2020. No represalias contra los que han acatado, aunque la gran mayoría de los que acataron la huelga fueron personal 728. ¿Cuándo han retomado hoy día? Claro, a partir de hoy día. El acta se firmó el día de ayer por la tarde, 2 de la tarde, 2 de la tarde, 2 de la tarde. Y ya en las sucesivas horas de la tarde se nos ha hecho alcanzar este acuerdo. Y nuestra base, San Martín, que pertenece a la Federación Nacional de Trabajadores, del Poder Judicial, ha creído por conveniente laborar ya a partir del día de hoy. ¿Cuántos días les han dicho que les van a firmar el decreto? Hay diversas versiones, lo más probable es que sea a fines de la semana próxima. ¿No? La ministra viaja el día lunes y martes, la ministra de Economía y Finanzas. Entonces, es la posibilidad de que se firme entre jueves o viernes de la semana próxima. Finalmente, Alberto Acuña confirmó que a partir de lunes todo se normalizará. Bueno, sí, hacer un llamado a todas las personas que se enteraron por diferentes medios que estuvimos en huelga, que ya estamos laborando normalmente a partir de hoy y de aquí hacia adelante, ¿no? No hay otro, ya no hay otro momento de huelga. Pueden acercarse ya a quienes tienen que dejar escritos, las personas por violencia, hay personas que recogen oficios para garantías, etc. Todos los procesos que lleven acá a cabo ya pueden acercarse hasta acá, hasta el Giro de Mayo. ¡Gracias!